Los sitios, el área que ocupa, data del siglo XVI, cuando sus terrenos quedaron fuera de la muralla, construida entre 1667 y 1668 y se convirtió en la zona abastecedora de San Cristóbal de La Habana, pues sus tierras eran ricas y se cultivaban por su cercanía a la zanja real, plátano, yuca, arroz y hasta árboles frutales. He aquí que el barrio, su cultura, todo ello tienen sus orígenes en cuatro siglos de historias que salen a la luz con solo caminar sus calles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.